¿Qué es el dinero que nos va a bajar a todos los municipios? Tenemos la idea de cambiar el 100% de la luminaria LED y renovar todo lo que es el cableado, que eso redunda uno en el medio ambiente y otro también con el bajo de consumo de lo que es el alumbrado, así que eso lo hemos tenido incorporado. Y también vamos a ver si completamos el 100% de todo lo que es vereda en Juan Llerena. Así que si nos alcanzan los fondos para hacer todo lo proyectado, creo que vamos a completar todo lo que es vereda en Llerena. Obvio, obvio, si eso le da forma, le da vista. La localidad tiene prácticamente el 100% de las calles acordonadas. Bueno, si le agregamos vereda, creo que esto ya le vamos a dar una estructura mucho más bonita y va a quedar mucho más formada. Yo creo que esto son obras que son medias artesanales, que se puede generar mucho más de obra y sobre todo a la gente de la zona. Entonces, con eso nosotros paliaríamos muchísimas situaciones de gente que a lo mejor en este momento no tiene trabajo, pero sí, eso es fundamental.